Hey pero que dicen mis amigos sean bienvenidos a otro video mas aquí en el canal Y bien amigos tenemos la misión lanza distintos consumibles en una partida Y bien amigos yo les recomiendo caer en pueblo pesquero pues ya estaría encontrando pues lo que vienen siendo estas cajitas no de consumibles Y bien amigos lo que ustedes tendrían que hacer es recoger y soltar esos consumibles como están viendo amigos ya me está contando la primera Y bien amigos soltamos el segundo pero tiene que ser diferente amigos diferentes consumibles No tiene que ser repetido porque si no no les estaría valiendo esta misión Y bien amigos sueltan el otro consumible y bien amigos ya me está contando el segundo Y bien amigos nos faltaría el último y ya amigos estaríamos recogiendo este último para poder completar esta misión Lanzamos el último consumible y ya nos estaría contando amigos Y bien amigos para esta misión pues es fácil y sencillo Y bien amigos espero haberlos ayudado y si fue así regálame tu manita hacia arriba y tu linda suscripción Y pues bien amigos nos estamos despidiendo y nos vemos en otro videito más Adiós